Vamos, sí, no, fue muy profundo, la verdad que me dejaste con la boca abierta con tu análisis. Vámonos a lo siguiente, Marco Verde llegó a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, una de las principales figuras, creo que Osmar Olvera, con dos medallas, fue la principal figura de la delegación mexicana en París 2024, pero Marco Verde causó mucha expectación en los 71 kilogramos en el boxeo de Juegos Olímpicos y son imágenes de esta mañana en el aeropuerto internacional de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en donde recibieron a Marco Verde, ahí está junto a Julio César Cascajárez, el director del Instituto Sinaloense del Deporte, recibiendo al medallista de plata que dio la cara por nuestro país en cuanto al deporte olímpico, llegó, estuvo en Cabildo, ahí en el ayuntamiento de Mazatlán y se está redondeando estos festejos, esta llegada con una fiesta y en la colonia Montuosa, el resto redondo, si no me equivoco, a Montuosa, ahí en Mazatlán, Sinaloa, muy merecido me parece para Marco Verde. Sí, totalmente, ¿no? La banda que no tenía que faltar en el aeropuerto internacional de Mazatlán, ahí va a sonar la banda, todo lo que da, ese corrido de Mazatlán, el que ya se ha venido escuchando durante la semana, obviamente para enmarcar lo hecho por Marco Verde, ¿no? En el París 2024, una fiesta totalmente Mazatlán, lo que se vivió el día de hoy y qué mejor, ¿no? Un medallista olímpico, el primero, si no me equivoco, el primer medallista olímpico que hay en Mazatlán, un deportista que le llevó muy en alto el nombre de México y el nombre de Mazatlán y sobre todo la fiesta, ¿no? En la colonia Montuosa, ya lo dice, ¿sabéis ahí? Esa parte importante de dónde salió la raíz de Marco Verde, todo mundo está celebrando y está contento por lo hecho por el sinaloense. Pues ahí está Marco Verde llegando a la ciudad de Mazatlán, tú hacías comentario, Ernesto, la semana pasada incluso mucha gente se preguntaba qué podría pasar con Marco Verde, ¿no? Si otro proceso olímpico, si no me equivoco, tiene 22, 23 años. En tiempo sí le alcanza, ¿no? En tiempo sí le alcanza, exacto. Él ya no le alcanzaría para después del retiro hacerse profesional, lo ideal es que en este momento él ya está grande, de hecho, para iniciar su carrera como profesional, normalmente empiezan entre los 17 y 18 años una carrera como profesional y ya estaría en una edad avanzada realmente. Se le estaría yendo el tiempo, vaya. Sí, entonces yo creo que él ya tomaría la decisión, se habla de algunas promotoras que incluso en París estuvieron viéndolo para ya firmarlo, se habla de una promotora inglesa, una promotora que es de allá de Inglaterra que pues lo podría firmar y podría ser la próxima figura del boxeo mexicano dándole la batuta al Canelo Álvarez, decirle, ahí está Canelo, ahora sigo yo, vámonos, porque la próxima figura puede ser, puede ser, ojo, puede ser Marco Verde, no estoy diciendo que va a ser, puede ser Marco Verde. No, pues es complicado saberlo, señores, por lo pronto se supo que Mauricio Sulaiman, el mandatario del Consejo Mundial de Boxeo, pues dijo que se fuera con calma con el tema de irse ya a terreno profesional, pues vamos a ver hasta dónde Marco Verde llega antes de debutar en lo profesional, pero el tiempo dirá y solamente el boxeo que tenga Marco Verde, si es o no un nuevo campeón mexicano. Efectivamente, pues ojalá por lo pronto disfrutar la medalla de plata en su casa con su gente, ya comenzó esa fiesta muy temprano a su llegada al aeropuerto en Cabildo y ahora en su colonia. Pásenla bien, muy profundo tu análisis, Ponchoé, felicidades. Buenas noches. Muy profundo tu análisis, vámonos, hasta mañana. Pásenla bien. Ni cual de los dos. Ni cual de los dos. Ni cual de los dos.